Sí, hubo dos hechos de robo en las últimas semanas que estamos trabajando y bueno, estamos incorporando pruebas al proceso para poder dar con los autores del mismo. Bueno, uno sobre calle Alberti justamente que se dio el sábado por la noche, allí han podido investigar, averiguar sobre los autores que quizá o autor que han cometido esto. Sí, está la brigada de investigaciones trabajando en ese sentido y bueno, esperemos tener resultados pronto. ¿Han podido realizar algún tipo de operativo, allanamiento? No, no, todavía no. No hemos realizado ningún tipo de esos operativos, pero sí se está avanzando en la investigación. Bueno, allí varios elementos que se sustrajeron de la vivienda. Sí, distintos elementos que también nos sirven como material probatorio para poder buscar a los autores. Doctor, también otro hecho de robo que se produjo el día lunes, también en un horario amplio, digamos, mayormente por la noche puede ser, ¿aquí se hizo la denuncia también? También estamos investigando y también hay una línea de investigación más avanzada que se está tratando de incorporar pruebas para poder dar con el autor del hecho o los autores. En ese caso también son los dos hechos últimos de delitos contra la propiedad que hemos tenido, más allá de una bicicleta que también fue sustraída, pero en un margen horario mucho más amplio de un menor que la olvidó en el colegio. Bueno, líneas de investigación, imagino que están siguiendo para dar, como recién lo decía, con los autores de estos delitos de aquí de la ciudad, ¿no? Sí, sí, tenemos distintas líneas de investigación, pero hay algunas que están más avanzadas que otras y el personal de la brigada se encuentra abocado a eso para poder dar una respuesta positiva en el menor tiempo posible. ¡Suscríbete al canal!